menuda joya tengo hoy para enseñaros chavales mirad 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 lo que tengo mirad lo que saco de la estantería restart de master system restart aquí lo tenemos chicos que os parece bueno este juego es una auténtica joya una auténtica maravilla chavales si no lo habéis probado si no sabéis de qué os estoy hablando no os perdáis el gameplay que va a venir a continuación de esta breve explicación restart para master system aquí lo tenéis aquí lo tenéis que se vea bien desde todos los ángulos bueno restart yo este juego lo tengo para mega drive me costó muy barato aquí lo tenemos los dos vale este juego en mega drive me lo pasé en su día y fue uno de los grandísimos de los grandísimos juegos que disfruté me pareció una joya en el catálogo de mega drive muy divertido muy es posible que muy infantilón como el sonic vale son y también es el bastante infantil por así decirlo pero bueno bueno gráficamente está muy bien muy entretenido de todo genial me lo pasé me lo pasé genial con este juego bueno pero del que vamos a hablar hoy es de esta conversión de master system conversión como os enseño muchas conversiones de la versión que salió para game gear porque este juego salió oficialmente para game gear vale de hecho creo que el juego original en game gear ya está teniendo bastante bastante precio bueno pues esta conversión es una conversión muy bien hecha vale para master system y la conversión y el juego hecho para game gear es buenísima es que es una joya es que jugablemente es como el de mega drive está muy bien hecha o tiene unos graficazos tiene música tiene musicón tiene super jugabilidad es que lo tiene todo en esta versión de master system la de game gear no me la he pasado con lo cual me la tendré que pasar algún día no sé la duración posiblemente sea un juego corto vale al ser un juego más o menos retro pues es más o menos no es retro es retro pues es un juego será un juego corto seguramente vale aquí pone que tiene seis fases vale y bueno pues para un jugador año 95 salió en el año 95 con lo cual la master system del año 95 estaba más moribunda más muerta que otras cosas creo que en el 95 salieron muy poquitos juegos para master system ahora mismo no recuerdo qué juegos pero por ejemplo en el año 96 fue el último el último juego que salió fue el de los pitú for 2 el de los pitú for 2 que no me cansaré de enseñar lo vale aquí aquí lo tenemos este es del año 96 vale del año 90 y del año 95 dejarme pensar no sé qué juegos pudieron salir en el año 95 o mortal kombat no que es del 2 el 2 que es del 93 master of combat a ver del 93 y esto ya diríamos que sería de los últimos juegos vale bueno pues año 1995 game gear todavía estaba ahí peleona vale salieron muy buenos juegos en el año 95 para el día incluido este restar bueno pues aquí tenemos como digo la conversión para para master system yo la he probado es súper jugable es súper bonita muy bien hecha vale y poco más de verdad que no os perdáis el gameplay como siempre aquí tenéis la carátula a la caja el juego físico tenemos el lateral como siempre y tenemos la parte trasera pues con su logo con su leyenda con su sinopsis con sus capturas de pantalla vale ahí que se vea que se vea bien y por dentro que se vea el cartucho vale aquí lo tenemos y el manual de instrucciones vale restar qué joya qué fantástico juego bueno vamos a vamos a ver el gameplay vale creo que a lo mejor voy a jugar un poquito más va a ser algo un poquito más largo pero este juego merece la pena que lo veamos un poquito más en profundidad para mí un juego grandísimo a partir de este vídeo comentar una cosa voy a empezar a poner nota a los juegos en sus diferentes apartados una nota personal mía vale al final del gameplay vais a tener un pequeño resumen con a nivel gráfico jugabilidad historia bueno de todo vale y luego una nota global entonces vamos a ir puntuando los juegos y a ver qué os parece esas puntuaciones me lo dejáis en los comentarios y todo eso si habéis jugado a este juego en el guía o la versión de megadrive comentarlo comentarlo dejarlo ahí en los comentarios vale y vamos hablando venga vamos con el gameplay chavales bueno chicos pues estamos aquí con el restart con este gameplay ahí tenemos esa pequeña intro ya es un detalle el logo de sega aparece de la misma manera que en la versión de megadrive pero la versión de megadrive hay una pequeña voz digitalizada que aquí no la tiene bueno pulsamos start para empezar damos opciones vamos a ver qué tenemos aquí pues sonido y password podemos podemos continuar por paco no lo sabía un detalle a lo mejor el juego no es tan corto bueno vamos a ver escuchar y ver mirar cómo empieza mirar qué gráficos mirar qué música escuchar qué música y porque no podéis controlar a la estrellita pero tiene uno un control buenísimo buenísimo una jugabilidad acojonante este juego buenísimo de los mejores de los mejores juegos del catálogo de en diario y bueno ahora con los hacks de master system me atrevería a decir que de los mejores juegos de master system vale creo que este juego le voy a dar una nota bastante alta bastante alta una vez se ralentiza un poquito parece también es verdad que estoy jugando en emuladores y que este emulador a veces va un poquito corto de frames y parece que se ralentiza pero está está muy bien bien me he caído mierda fijaos que detalle este también el de saltas encima de los arbustos y salen hojas a 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 Vida. Jeje. ¿Dónde vas? Bueno, tenemos que ir para arriba, está claro. Mira, se le va estirando los brazos y bueno, te voy a desbalancear también. Más vida. Bye. Que grandísimo juego, chavales. Pues os lo recomiendo encarecidamente. Si no habéis jugado al de Mega Drive, jugarlo porque está muy bien. Insisto, yo me lo pasé cuando era crío, cuando tuve la Mega Drive en su día. Y este Restart promete muchísimo esta versión de Master System. No tengo que coger eso. ¿Qué pasa? Vale. Pero esto va más rápido. Bueno, sé que se puede ir por ahí arriba, pero me voy a ir por aquí abajo que es el camino corto. Tiene bastante exploración el juego, eh. Pero bastante. Tiene bastantes zonas ocultas. Ocultas. A ver... Si puedo llegar... ¡Ay! 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 Caí unos pinchos. Vale, vale, vale. Nada. ¿Qué ha pasado ahí. No le he pasado. Vale, vale. Tiene bastantes zonas ocultas en esta primera fase. No habéis podido ver. Pero en otras partidas que he echado... Otra música distinta. ¡Qué bueno! Ahí que tenemos. ¡Un topo! ¡Eh! ¡Topo! Se va haciendo de noche y todo. Bueno, vale. O va cambiando de color el escenario. ¿No? Bueno. Según vamos para arriba... Como si se hiciera de noche, ¿no? Vale. 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 Tiene cada detalle. Este juego... Es enorme, este juego. Ahí tenemos algunos de los... De los sagreditos. Aquí solemos tener monedas, como podéis ver. El control es sublime Es que no fallas un salto Porque es muy bueno el control Aunque a veces Uno haga mal las cosas Aquí no hay nada ¿Qué es esto? El drongo este No puedo pasar No Ay, sorpresa Ay, me tiran flechas Joder, que cabrones, ¿no? Bueno, hay varios enemigos Eso está bien Hay una cosa que no me gusta Que ya lo hacía el de Mega Drive Mira, cuando... Ahí lo he notado Cuando estás por coger algo para abajo Debería rebotar para arriba Pero rebota para un lado Bueno Te acostumbras a eso Se le perdona Se le perdona Se puede hacer esto también O sea que... Pero bueno Es cogerle el truco Solamente a algunas físicas del juego Y nada El juego está, como digo Espectacular Este juego va a tener Una nota bastante alta Por encima Por encima del 90 Voy a dividirlo en... En 100 puntos Y este juego va a estar Por encima del 90 Es un juego espectacular ¿Qué es eso? Eso no... Eso no sé lo que es El juego es un juego Muy infantil Muy para... Desde edades cortas Para chavales Para críos Vamos Necesito Esa plataforma Mirad que detalle De las animaciones De verdad que... ¿Dónde vas tú? ¡Ahí va! Esto si se podía En el de verdad Y no me acuerdo La verdad No me acuerdo nada Toma ya Bueno, bueno ¡Ahí va! Tres estrellas Pero esto ¿Cómo se lanza? ¿Eh? Vaya... Esto se lanza muy mal Esto, ¿no? Ahí va Ahí tengo una moneda Bueno Salgamos de aquí Paso de la moneda Bueno ¡Ole! ¡Ole! Me lo he comido Al topo Bien Bueno Pues segunda fase Estamos dentro De la primera ronda ¿Eh? Del planeta NIR Bueno Por la zona Por lo oscuro Por la música Aquí parece ser Que vamos a tener Uno de los jefes Es como un gnomo Me atrapa Me atrapa Me atrapa Adiós ¿Qué es eso? Supongo Vale Le tengo que quitar Esas cosas Realmente A lo que le tengo que dar Es a lo de detrás Entonces Tengo que darle aquí Al señor este ¿No? Y ya está Tres toques ¿No? Ya tengo una parte Ya me lo he cargado Una parte Ah bueno Ya me lo he cargado Pues nada Venga va Toma 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 Adiós Bueno pues Primera ronda Superada Planeta NIR Tres fases Cada ronda Si tienes seis rondas Dieciocho fases Bueno Creo que está bien Planeta Funturn Esas nubes Parecían tetas No digo nada No digo nada más Parecían tetas Bueno Esta fase Los gráficos Que tiene Son un poco más Comparados Con los otros Un poco más Peores Distintos Yo me volé Como queramos Voy a ir Por aquí abajo A ver Que pasa Vale 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 Podemos andar por ahí La música es Tremenda El apartado sonoro De este juego Es De lo mejor Escuchar Ahí va No me digas Es que tengo que ir A la derecha Adiós Adiós No Vaya Se agradece que salgan enemigos Constantemente Porque Así el juego no es tan Fácil Por así Por así decirlo Vale Tenemos ahí Una flecha Que nos indica Que tenemos Me queda una estrella Solamente Me ha matado Me ha matado Me cago en la leche A ver por donde Tengo que ir Aquí Ah bueno Puedo escalar por aquí A ver No O sea Supongo Que tengo que ir Ahí arriba Vale bien Hemos hecho El salto Oh Este Un poco de sorpresa Ahí Vale Una monedita Aquí Por favor Que hay una estrella Vale A ver si viene La plataforma Esa de ahí Arriba Vale Que hay una estrella Bueno, ya hemos superado esa zona. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va, que me tira caramelos Toma Pobrecito Que le da sueño Ahí va Ahí, ahí, ahí No Hostia Caramelos o alguna almohada Yo que sé, no sé lo que nos tira Mierda Bueno Le tenemos que dar al murciélago, ¿no? Murciélago Come Murciélago, murciélago Ay Joder Vamos a ver Joder Me ha comido y me ha escupido Joder Mierda Mierda, que malo Antes lo he hecho bastante mejor Vale, ahí Ay, es que no Me acaba de Bueno, fijaos que efecto Efecto gráfico Como de ondas Insisto Que este tipo de efectos No se solían ver Unos efectos muy de 16 bits Unos efectos muy de 16 bits Joder, mierda Bueno Bueno, voy a intentar pasármelo Tengo, creo que tengo vidas ¿No? Tengo cuatro vidas Yo creo que si me lo paso, ¿no? Vamos a ver Si es que no es tan difícil Lo que pasa es que Ay 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 Si, yo lo voy Ay Bueno, parece Ya me he cargado ese Supongo que ahora hay que cargarse aquí Al bicho este Venga, come Joder Cometelo Ahí se ralentiza un poco Pero es que fijaos en los efectos Del escenario Bueno, es que es asumible Esa ralentización, es espectacular Y es jugable todavía Muy fácil Era muy fácil Bueno Ronda 2 finalizada Como digo, si tienes 6 fases El juego es Bastante, bastante largo Bueno Lo voy a dejar Lo voy a dejar aquí Vamos a ver la siguiente fase Planeta Neuos Neuos Ronda 3 Buenísimos gráficos también Muy colorido Siempre una paleta Una paleta de colores Muy buena Elegida en este En este juego ¿Qué es eso? ¿Una bomba o qué? Eh Bueno chicos Vamos a ver Eh Bueno Voy a dejar la música Lo voy a dejar aquí No se puede No se porque tiene lo de password No se Si luego no te dan ningún password Ni nada Para Para salvar ¿No? No se Es un poco Es un poco raro Bueno Lo voy a dejar aquí Vale chicos A ver si ese Tipo Simpático Fijaos Otra animación Tiene varias animaciones Cuando está Esperando Bueno Bueno pues este juego Vamos a ver Que puntuación le doy Eh Uff Difícil Porque lo tengo que hacer Aunque No me lo he No me lo he preparado ¿Vale? Es la primera puntuación Que voy a dar a un A un juego Creo que el primer juego Elegido Es Cojonudo ¿Vale? Para empezar Con buen pie A dar puntuaciones Se me cae el mando Eh De gráficos De gráficos siempre Eh Mirando Que es un juego De 8 bits ¿Vale? Eh Un de 8 bits En Game Gear Y en Master System Le voy a dar Un 98 En gráficos Un 98 Está Eh Muy cerca De la De la perfección Eh Para mi Quizá Le falte Para ser Perfecto Del todo Eh Bueno pues Que tuviera Algún Eh Fondo Que se moviera O algo de eso ¿Vale? 98 de gráficos De música Y de apartado sonoro Le voy a dar Eh Le voy a dar Un 99 ¿Vale? Le voy a dar Un 99 De jugabilidad Le voy a dar Un 96 ¿Vale? Y ¿Qué otros Aspectos? Se puede ver El tema Del juego De como sea De la historia De la duración Y todo eso Como yo no me lo he pasado Como no puedo decir eso Aparentemente Sabiendo que tiene 6 fases Lo que dura el juego Y lo divertido que es hasta ahora Eh Me voy a arriesgar Y le voy a dar Un 97 También Con lo cual La media Lo vamos a poner aquí todo ¿Vale? O por aquí En algún sitio Todos los apartados Con todas las notas Y Vamos a sacar la media Y la media va a ser Esta Esta es la nota Que le doy a este Restart De Master System ¿Qué os parece la nota? ¿Habéis jugado a este Master A este A este Restart En Game Gear O en Master System? Recordad Podéis Descargaroslo Podéis jugar Eh Tanto en Game Gear Como en Master System Si no lo habéis probado Pues por favor Os estáis perdiendo Un grandísimo juego Yo me lo voy a pasar Eh Y nada Yo os animo A que me comentéis Que os parece este juego Si habéis jugado Al de Mega Drive Igualmente Me lo comentáis Y nada Como siempre Cualquier cosa Cualquier cosa Me lo decís en los comentarios Voy a pausar Porque la música Está un poquito alta Cualquier cosa Me lo decís en los comentarios Y nada Venga Darle al like Suscribiros Si no estáis suscritos Vale Es importante Para recibir las notificaciones Para ver nuevos vídeos Como este O otros distintos De otro tipo Que hago en el canal Y nada Chavales Lo dicho Arca de Maníacos Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao Chau 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 Chau